ya ha sido muy buenas a todos chicos que tal yo soy con 10 y aquí estamos en un nuevo vídeo hoy estoy con hugo hola como estas tío? bien tío pues me he traído aqui a hugo para grabarnos vamos a echar un reto cual? el reto extremo de los penaltis tenemos aqui grajeas de harry potter grajeas no grajeas que siempre me equivoco y no voy a quitar ya las gafitas te dejo que te las quites tu tambien no te las quedas te ha gustado? vale le han gustado las gafas y bueno esto te combina te combina osea del valencia a naranjita bueno ya pues hoy tenemos un reto un challenge bastante jugoso como ya os he dicho tenemos aqui las grajeas y esto va a consistir en que cada uno que falle penalti vamos a hacer una tanda de penaltis el que falla el que no mete gol se va a comer una grajea aleatoria te parece bien? si si pues empezamos cuando quiera si te lo habia dicho es que si no luego para el penalti me voy a descontentar yo soy el atletico de madrid y el es el valencia asi que bueno va dale a listo por favor y empezamos la tanda de penaltis extrema pero que? quieres que tengas gol ya facil de primeras de primeras gol a lo panenca eso no es lo mismo tio siempre la tienes por en medio ah? pues que la tienes por en medio? no mires eh? va en medio va en medio apuntele bien empezamos bien grajea para el agujito la coge sin mirar justia que chisca pues no coge la vas a coger tu sin mirar vale yo también espera yo quiero la de bajo tu tio que te vas a cargar la caja metele caña amarilla y con cositas mastica eh mastica no me humites aqui en medio eh? es buena tio es de plátano es de plátano bueno pues seguimos va vamos hijo de puta tio otro no metes en medio es que ves que? va en medio va en medio vamonos que ha pasado? que ha pasado? que la habia adivinado venga va esta es de donde va esta claro mirala uuuuuuuu grajea para pucco uuuu uuuu que no te cargues la caja que la he movido pota a ver a ver a ver tiene un color muñeco como es? no no vale mirarlo tio que si no ya lo sabes y te rie va no me humites eh? sabe a limon tio a limon? a ver si esta mezclado con la de plátano es blueberry eso es bueno esos no son moras? no si bueno pues tio que suerte tienes esta bueno venga va otro joven vamos no tio porque tiraba asi otra vez? es que guau soy todo tondo tio guau tio es que te lo juro seguro que es mala no se guau es que tio va a ser mala soy un puto pringao de mierda que es esto? la pimienta o pimienta no se piper no se lo que es no se no esta de todo malo pero pica un poco eh? nada va tu cabeza termo estoy ganando no? me parece paquito va ganando si si eh vamos que manco soy fuera es que ves? es que esta malo tio ya esta ya te he ganado eres lamentable eh? no tio no ojala sea mala y te de un por culo que me hagas la bolsa si si me hagas la bolsa sabe tierra tio no mastica mastica un poquito mastica un poquito mas me hagas tierra tu que tierra? va come hombre que todo lo que no mata crea o engorda lo que se diga puto gordo jajajaja que piste tio buah no me cierran los ojos que piste tio buah echala echala madre mia venga vamos a hacer otra tanda de penaltis para que no quede tan cortito y bueno otra vez te voy a... vas a comer tus grajeas lo tienes claro que ves? ahora yo me pienso que vas a tirar por el medio ah pues no, no te lo pienses tio pues para el medio jajajaja me tiré de grajea tio osea todos los que vienen a mi canal acaban pillando tio me he comido tres y yo una mala bueno pues reza para que esta tambien sea buena va metele cacho ahi bueno se lo ves metele metele esta bueno tio si? si tio me recuerda a un chicle de fresa que he comido adelante venga pues era un chicle de fresa que he comido adelante ahhh nooo es que tengo una mala suerte del copon tio es que mira no la he visto pero toma ahhh que es? es maldita ya malisimo tio jajajajajajajajajajajaja ah es de vomito no? Oh Ja 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 Está bueno Ja 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 Eh... No,no,no,no,no,no, lo repito de nada Vais parado, ¿yugo? No tío Oh, que te he visto Uh, no! Jajaja, put**, tío, ¿que hace? No me la pares ¿O canela o chael ea? es un tristema de a todos cabrón canela tío antes me la comió quieres bolsa o no por eso gol tira 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 te digo donde va te digo de verdad mira eso va a izquierda déjame tirar esta que me pica tira metela que mala pinta tiene eso tío una cosa azul tío si 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 estoy entre dos pero creo que esa fuera era la de limón pensaba que era la de huevo podrido chaval ya está ya ha ganado ya me ha ganado a la otra tío jajaja te queda otra granjea por haber perdido si tienes que tomar otra granjea huevo podrido ojo bua chaval que es una puta mierda me costó una buena suerte jajaja jajaja porque tienes tan buena suerte yo me he comido un vómito de esos tío así que nada más chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado los extreme penaltis challenge podría ser podría ser dejar vuestro like suscribirse no lo estáis compartirlo con vuestros amigos vuestros amigos no sabes ni hablar tío jajaja y que más que no me diga algo bueno que has perdido tu en verdad porque te has comido en verdad en verdad psicológicamente he perdido yo porque la de vómito le pega a mil patadas en pesteza todas pues lo dicho suscribirse no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós no te despides adiós